Utiliza hojas de níspero para producir insulina, limpiar riñones y regular la presión arterial. Entre las peores enfermedades que pueden afectar a un ser humano está la diabetes, que es mortífera y está entre los males que más se padecen alrededor del mundo. Lo que no todos saben es que controlar la diabetes puede llegar a ser muy simple cuando conoces los tratamientos naturales que mejores resultados entregan. Recuerda regalarnos un me gusta en el video, suscribirte y darle clic a la campanita. Así apoyas nuestra labor y te llegarán las notificaciones cada vez que salga nuestro nuevo contenido. Mil gracias. La medicina natural es la más recomendable, tanto para atacar como para prevenir una enfermedad específica. Además de no ser costosa y no tener que complicarnos al poder prepararla desde casa cuando se necesite. Las hojas de níspero son un excelente remedio casero contra la diabetes, debido a que controla la insulina en nuestro cuerpo y limpia las toxinas que en él pudieran encontrarse. El día de hoy en Remedios en Español te explicaremos algunos de los beneficios y cómo puedes consumir esta hoja para ayudar a mantener una buena salud general. El níspero es una fruta originaria de Asia. Destaca por sus grandes propiedades antioxidantes. Es rico en azúcar y bajo en calorías. Posee nutrientes que lo vuelven beneficioso para la salud. Beneficios del consumo de hojas de níspero. Mejoran el funcionamiento del hígado limpiando con más rapidez y eficacia toxinas en el cuerpo. Tratan la urticaria y las molestias presentes en la piel. También ayudan a desinflamarla. Fortalece el sistema inmune de la persona. Elimina el ácido úrico más fácilmente y mantiene un buen estado de los riñones. Controlan la presión arterial y mantenerla en los niveles adecuados. Producir insulina de modo natural al mismo tiempo que mantiene en funcionamiento el páncreas. Estas propiedades lo vuelven eficaz contra la diabetes. Ya que es un remedio no convencional, es común que las personas no sepan aprovecharlas. Para conservarla es bueno que la coseches en primavera, antes de empezar el verano. Cuando ya las tengas, déjalas resecar en el sol hasta que las hebras blancas ya no se noten. De ahí puedes almacenarlas en un frasco hermético. Te explicamos un modo muy simple de preparar una infusión con hojas de níspero para que te animes a probarla en casa. Solo necesitas una cucharada de hojas de níspero trituradas y una olla con agua hirviendo. Cuando el agua alcance el punto de ebullición, debes añadir las hojas, retirar del fuego y dejarlas reposar. Te aconsejamos colarlas antes de ingerir y recuerda consumir una taza después de cada comida. Al menos tres tazas al día consumidas. Regularmente te darán excelentes resultados. Y te recomendamos que nunca endulces con productos edulcorantes procesados. Si te ha gustado nuestro video, regálanos un me gusta y recuerda compartirlo con todos tus familiares y amigos. Y por último, déjanos en los comentarios tu inquietud y lo que más te ha gustado de nuestro video. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Muchas bendiciones y salud para todos.